Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la situación actual de los delanteros suplentes del Barça Ferran Torres, Joao Félix, Vito Roque o incluso Mark Yu Pese a que este último ya es nuevo jugador del Chelsea Yo por ejemplo el caso de Ferran es que estoy flipando Un delantero que ha costado 65 millones de euros Y que no ha hecho absolutamente nada, no ha demostrado absolutamente nada Y eso que ha tenido muchas oportunidades, ha jugado muchos partidos hasta de titular Sin demostrar absolutamente nada, no puede amenazar al Barça con seguir a la fuerza O sea las declaraciones de Ferran diciendo textualmente No es que no quiero seguir, es que voy a seguir Es que voy a seguir, a la fuerza, por cojones voy a seguir Yo soy Hansi Flick y escucho a Ferran con estas amenazas en plan chuleta Y con esa mentalidad alemana, es que le mando a la grada toda la temporada No juega ni un minuto en mi Barça Referente a Joao Félix es otro que no ha demostrado absolutamente nada Ni lo está tampoco demostrando en esta Eurocopa Por su selección, aunque va a seguir en el Barça Para mí no merece seguir Para mí Joao Félix no ha hecho méritos suficientes Para seguir en el Barça otra temporada más Un jugador que ningún entrenador que ha tenido ha confiado en él Si tú analizas la trayectoria de Joao Félix Salvo la temporada que la rompió en el Benfica Ningún entrenador le ha dado la confianza Y la continuidad que siempre suele tener un crack Está claro que va a seguir porque Laporta le metió en la cabeza Que Joao Félix es un crack Y que la va a romper algún día en el Barcelona Pero en mi opinión no merece seguir Así de claro El Mark Yu que ya fichó por el Chelsea Que parece que el Barça ha perdido a Haaland o a Ronaldo Nazario De los años 90 Pues para mí tampoco ha demostrado un gran nivel en el Barça Ha tenido una racha de dos meses Y luego ha desaparecido Es verdad que 6 millones es poco Los troncos que se venden hoy en día por 20 y 30 millones El Barça tenía que haberle puesto una cláusula de 20 millones mínimo Eso sí Pero que tampoco ha hecho nada del otro mundo El único que merece seguir en el Barça Y ha ganado el derecho a seguir De los delanteros suplentes Que tenemos en la actualidad Es Vito Roque Un chaval que la estaba rompiendo en Brasil Que era titular incluso con la selección absoluta Y que el Barça lo fichó por 65 millones de euros Pero que clubs como el Chelsea Querían pagar 90 millones por él Y que él ha rechazado ofertas astronómicas De clubs como el Chelsea y Manchester United Para cumplir su sueño de jugar en el Barça Vino en enero Y le tocó un entrenador Que lo marginó Y lo maltrató toda la temporada A propósito Lo maltrató a propósito Y a pesar de haber jugado solo media hora Recordemos que en todo el tiempo Que ha jugado Vito Roque Ha jugado una media hora Como mucho más o menos Dos goles y una asistencia Y los demás partidos que ha jugado Xavi lo ha maltratado Poniéndolo a propósito de extremo De extremo izquierdo y derecho Jodiéndolo a propósito El único que merece seguir Y que ha ganado el derecho a seguir En mi opinión Es Vito Roque Que por cierto Le gusta mucho a Hansi Flick Y el chaval Ha cortado sus vacaciones Y ha vuelto mucho antes Y se está machacando en el gimnasio Y enterando Machacándose todos los días Demostrando de esta manera Su gran profesionalidad Seguimos con la actualidad De nuestro Barcelona Cumbre muy importante La próxima semana De Jorge Méndez Gonzalo Laporta y Deco Vamos a por ello Pues bien Cumbre inminente Barça Jorge Méndez El agente portugués Aterrizará En Barcelona La próxima semana Son múltiples Las carpetas Encima de la mesa Entre el club Y el represante portugués Jorge Méndez Tiene previsto Desplazarse A la ciudad condal En los próximos días Para reunirse Con el fútbol club Barcelona El agente portugués Y el club catalán Mantienen múltiples Carpetas abiertas La previsión La previsión Es que el luso Se siente Cara a cara Con Deco Y ya la porta A lo largo De la próxima semana Hay que recordar Que son muchos Los nombres propios A tratar Entre Jorge Méndez Y el Barça De entrada Ambas partes Vienen conversando En las últimas semanas Sobre la renovación De Guille Fernández El club confía muchísimo En el joven canterano Y cree que tiene talento Para triunfar En el primer equipo A medio plazo Sin embargo Son varios los equipos Interesados en Guille Algunos muy potentes Sobre todo de Alemania Y hará falta alcanzar Un acuerdo Inminente Fernández sueña Con triunfar En el Barça Y sabe que el club catalán No podrá igualar Otras ofertas En el capítulo económico Por lo que la hoja De ruta Deportiva Cobra todavía Más peso Además Habrá que ver Cómo avanzan Los casos De Joao Félix Joao Cancelo Y Ansu Fati Respecto a los dos primeros El Barça Quiere seguir Contando con ellos Como cedidos Habrá que ver Qué facilidades O dificultades Por el Atlético de Madrid Y el Manchester City Respectivamente Aunque la fuerza Del club azulgrana Es el firme deseo De ambos jugadores De vestir Solo la elástica Azulgrana Yo referente a Joao Félix Y yo cancelo Creo que el Barça Los tiene que largar No han aportado Absolutamente Nada al equipo Esta temporada Es más Es mejor apostar Por nuevos canteranos Que seguir gastando El dinero Por los Joao Más complejo Es el caso De Ansu Fati El extremo Quiere quedarse Y siente Que merece La oportunidad De hacerlo Aunque del club Preferirían Que el 10 saliera Aunque fuera De nuevo cedido El atacante Arrancará La pretemporada Intentará Convencer A Hansi Flick Aunque la planificación Deportiva A día de hoy Contempla Mucho más Una plantilla Sin Ansu Que con él Si Fati Se cerrara En banda En su deseo De seguir En el Barcelona Pasaría a ser Prácticamente Imposible La opción De invertir En algún Fichaje De ataque Ojito Hay una última hora Referente a Ansu Fati Fuentes cercanas Al club Aseguran Que el delantero Canterano Aranove Con malos ojos Salir Cedido O incluso Traspasado A otro club Si Hansi Flick No le da La oportunidad De jugar La próxima temporada En esta cumbre Se va a tratar El trueque Ansu Fati Por Joao Félix Los dos En forma de cesión El canterano Del Barça Atlético De Madrid A cambio De Joao Félix Que seguirá En el Barcelona Una temporada Más Y ahora Seamos con el temazo Principal Bombazo De última hora Luis Díaz Confirma El bombazo Universal Del Barça Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que el crack Colombiano Que juega Esta noche Hora nacional Contra Costa Rica En la Copa América Sigue con Grandes Esperanzas De jugar En el Barcelona La próxima temporada La misma fuente Afirma Que a pesar De que Nico Williams Ahora mismo Es el máximo Favorito Para ser El extremo Izquierdo Del Barça La próxima Campaña El crack Colombiano No pierde La esperanza Y está dispuesto A hacer Un sacrificio Económico Brutal Para cumplir Para cumplir Su sueño De jugar En el Barcelona La próxima temporada Estaremos Atentos A los Acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Cules No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta Nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos A por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós